Miembros del juego del cómic sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas Uno de los directores de Marvel Studios habló y las teorías del viaje en el tiempo vuelven a tomarse el centro de atención para Avengers 4 Amigos por favor antes de entrar en el tema no olviden darle un enorme like a este video ya que eso ayuda mucho para que llegue a muchas más personas Así funciona el algoritmo de Youtube hoy en día así que por favor vayan darle un like que es completamente gratis Ahora si vamos con el tema Como les dije las teorías de los viajes en el tiempo vuelven a tomarse el centro de atención para Avengers 4 Y esto no es porque haya salido una nueva teoría, una nueva explicación aquí y por allá Sino que son las palabras por uno de los directores de Marvel Studios Específicamente de el director Peyton Reed que nosotros lo conocemos por su trabajo en la película de Ant-Man Y en su secuela Ant-Man y la avispa Pues bien, ¿quieres saber qué dijo el director? Estas son sus palabras Basándonos en la ciencia que hemos establecido en la primera película Y en esta no descartaré la posibilidad porque nuevamente estamos lidiando con un vórtice temporal Eso podría pasar, tengo que tener cuidado aquí como bien sabes Los viajes en el tiempo, la teoría surgió hace mucho tiempo atrás Cuando se filtraron las primeras imágenes de Avengers 4 Y ahí veíamos como se estaba recreando la batalla de Nueva York Que fue la primera vez que se juntaron los personajes de los Vengadores La primera película de los Vengadores, todo ese desarrollo lo vimos ahí Y como dije se está recreando para la película de Avengers 4 Obviamente ahí saltaron todas las teorías Viendo un extraño aparato que tenían algunos de los personajes en sus manos Que eso indicaría más o menos el viaje en el tiempo Y sobre todo por la presencia de Ant-Man en dicho lugar Que obviamente en la primera película nosotros lo vimos También aquí en el canal recogíamos la teoría de un fanático Que nos enviaba por medio de mensaje en la fanpage Donde decía que Nick Fury al final de Avengers Infinity War En la escena post créditos Mandaba un mensaje a Capitana Marvel Y este mensaje no se mandaba al espacio Como muchos podrían llegar a especular Sino que se enviaba al pasado Como podrían ver esa imagen O el aparato, bien digo Que usaba Nick Fury Era un viper modificado Muy clásico, un aparato muy clásico de mensajería En la década de los 90 Y eso justificaría también los viajes en el tiempo Pues bien, también como nosotros sabemos Ant-Man quedó atrapado en el reino cuántico En la escena post créditos de Ant-Man y la apispa Luego de que el chasquido de Thanos Hiciera desaparecer a Hulk Van Dyne A Janet Van Dyne y a Hank Pym Y aquí gracias a las palabras de Peyton Reed Nosotros podríamos llegar a conectar todo Ojo que las palabras de Peyton Reed Son unas opiniones del director No está dando por sentado Ni tampoco está confirmando todo lo que son estas teorías Él está dando un punto válido A lo que todos hablan Acerca de la posibilidad de viajes en el tiempo Ya que el reino cuántico da para mucho La misma Hulk Van Dyne decía Al final de las escenas post créditos Mucho antes que desapareciera Que desapareciera por el chasquido de Thanos Cuando Ant-Man iba a ingresar al reino cuántico A buscar un par de partículas para vos Le decía que tuviera cuidado con unas criaturas Ahí que se ven muy inofensivas Pero que pueden atacar Y también con los vórtices temporales Ahí quizás se puede explicar un poco Como nosotros vemos a Ant-Man En la batalla de Nueva York Pero eso no justificaría La aparición de esos extraños brazaletes Que llevan los protagonistas Aquí también puede entrar la posibilidad De que sea sacado de ahí Y que con la ayuda de Tony Stark Puedan viajar en el tiempo A través del reino cuántico Ojo, la conexión de todo esto Lo vuelvo a insistir Es el reino cuántico De alguna u otra forma La ciencia de la cual nos hablaba Peyton Reed en sus palabras Viene a sustentar todo eso Por los vórtices temporales El reino cuántico en realidad da para mucho Y nosotros solamente estamos rascando Dicho elemento del universo Cinematográfico de Marvel Porque ha salido muy poco de él Y el propio Kevin Feige También dijo Presidente de Marvel Studios Que el reino cuántico Va a ser muy importante De aquí al futuro Del universo cinematográfico de Marvel Obviamente sobre todo Después de la película de Avengers 4 Ahora la pregunta Es que tan importante va a ser al futuro No lo sé Pero nos volvemos a sustentar En las palabras de Peyton Reed Si puede sonar repetitivo todo esto Pero a pesar de que sean Unas pocas líneas Las que él habló Son bastantes decidoras A pesar de que no confirma nada Son solamente Que le está dando validez A la teoría Pero así no la confirman Ya que estaría adelantando mucho Para la película de Avengers 4 Pero a pesar de que le haya dado Cierto sustento La pregunta que queda es Finalmente ¿Quién va a desarrollar la tecnología Para viajar en el tiempo? Será Que lo descubre Atman A modo de accidente Efectivamente Tony Stark Estará trabajando En alguna máquina Que nos permita Viajar en el tiempo Obviamente Usando la energía Del reino cuántico Son preguntas Que siguen en el aire A pesar de que La teoría está ahí Y está cobrando Cada vez más fuerza Pero ojo También hay que tener Mucho cuidado Con las palabras De el director No es la primera vez Que alguien de Marvel Studios Sale a dar pistas falsas A los fanáticos Para desviar la atención Y nosotros Nos sorprendamos Una vez Veamos las películas Del universo cinematográfico De Marvel Lo ha hecho Hasta el propio Kevin Feige Presidente del estudio Así que no es de extrañar Que Peyton Reed Ya haya sido Por sugerencia Ya sea de Kevin Feige O alguno de sus colegas O por iniciativa propia Haya querido jugarnos Esta broma A todos los fanáticos Para que sigamos Especulando Con las teorías En el tiempo Y al final En la película De Avengers 4 Nos sorprendan Con algo Completamente distinto Como dije Y como he repetido Mucho aquí en el video Esto no es una confirmación De que vayan a ver Vídeques en el tiempo En la película De Avengers 4 A pesar de que Le da validez A la teoría De los fanáticos Solamente Es una especulación Pero no es Ninguna confirmación Bueno amigos Y eso fue La teoría Que está dando vueltas Ahora por internet Acerca de Avengers 4 Como dije Hay que tomarlo Con precaución Ya que pueden Estar desviándonos Del foco principal De Avengers 4 Y nosotros No nos estamos Dando cuenta Por estar Viendo esta Otra teoría De viajes en el tiempo Y que avala En parte El director Peyton Reed Y aquí estamos Llegando al final Del video Antes de continuar Quería dar unos saludos A los fanáticos Que han dejado Sus saludos Y comentarios En videos Anteriores Del canal Un saludo Un saludo para Maika Moquena Cronojiki Brian MFX Paticumbia 2029 Devorando Comics CL Poly Pocket Zombie Anthem Videos 2 Naruto Roberto Rodríguez Sam Godoy Misterio y Terror Oficial Pablo Caballero Alejandro Ávila Juan Carlos Valenzuela González Óscar Jiménez Galak Mon René Abregu Justin Contreras Juan Francisco Pacheco Jorge Corona Ignacio Herrera El Rincón de Gero Y Cristian Mata Muchas gracias A todos ustedes Por dejar comentarios Y ahí un saludito Para ustedes Y si quieres un saludo Obviamente lo puedes pedir Aquí abajo En la caja De los comentarios Ya sabes Si este video te gustó Dale un enorme like Que ya lo dije Al comienzo del video Eso ayuda mucho Para que este video Llegue a muchas más personas Y si no te gustó Un dislike También es bienvenido Que no hay problema Si tienes algo que decir Acerca de esta teoría Le crees En las palabras Del director Payton Ray No le crees Crees que efectivamente Está desviando el tema O cualquier otra cosa Que quieras decir Aquí en el canal Todo lo puedes dejar Aquí abajo En la caja De los comentarios También si son nuevos No olviden suscribirse A mi canal De todo un poco en comics Para ver más videos Así Y también Como se está viendo En el video A continuación Activen la campanita De notificaciones Para que youtube Para que youtube Les avise Cada vez que subo Un video nuevo Como ven ahí No olviden poner Activar Todas las notificaciones Para cada vez Que tengamos Alguna actividad En el canal Youtube Les notifique A todos los fanáticos Ahora si Sin más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos En una nueva edición De las video Reseñas Y nos vemos